Me siento orgullosa de ir a representar a nuestro país y mostrar lo que tenemos los peruanos a diferentes coros. Estamos yendo a un festival de coros, en este caso vamos a llevar un repertorio latinoamericano. Siempre ha sido mi sueño participar en un coro. Estoy yendo a Uruguay con los mejores ánimos posibles, estoy bastante alegre de poder ir. Siento que va a ser la experiencia más cultural posible, va a ser genial. En San Ignacio de Recalde me parece muy importante que le presten esa clase de atención al coro y a la música, porque es una manera de enseñar a que el niño se desenvuelva socialmente. San Ignacio de Recalde tiene algo muy importante para todos nosotros, que es una fuerte orientación hacia las artes. Somos el único colegio a nivel nacional que va a participar en este evento, entonces queremos dejarles esa valla muy alta. Y el repertorio que hemos hecho justo es un repertorio bastante variado dentro del campo sudamericano. Es lo mejor en nuestra lengua nativa, que es el hermoso quechua. ¡Gracias por ver el video!